Seguimos resolviendo el examen de ambición de valor en todas las matemáticas. Le damos la siguiente pregunta. ¿Se definen los operadores lógicos, esto y esto, mediante estas reglas? Sí, 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 sí. Acá hemos tenido que recordar la ley lógica, la ley negación, negación y negación se definen las cumulativas para la confusión y la definición. La condicional, tal es equivalente a la negación del primero o el segundo. La ley del complemento, P o no P, siempre es verdadero. Y otras más de hecho, lo dijo la teoría. Ahora, piden simplificar ello, simplemente fijarse qué nos dice cada operador, qué hace, cómo transforma. En este caso es la negación del primero y esta, la condicional y la negación del segundo. Y en este caso es la negación del primero y se repite el segundo. Ah, entonces te piden ello primero, determinará cuánto vale cada uno lo que está dentro del paréntesis. Esto es lo más interno. ¿Listo? Pero una observación. Es mejor trabajar con confusiones y disrupciones que con condicionales. Además, todas las banderas están en función de ellos. Ahí está, con confusiones y soluciones. Muy bien. Entonces, esto, su equivalente, aplicando la ley condicional, esto de acá, es la negación del primero o el segundo. Ah, entonces, ahí está, tenemos la condicional según el problema. Y según nosotros, aplicando la ley condicional será la negación del primero. ¿Quién es el primero? ¿Quién es el primero? No, P. La negación del primero o el segundo. ¿De acuerdo? El segundo es no, Q. Estamos aplicando la ley condicional, por ser caso. Y negación con negación se elimina, cosa que P asterisco Q equivale a P o no, Q. ¿De acuerdo? Muy bien. Más práctico. Ahora, podemos aplicar esto de acá en lo que está acá. A ver, según este lenguaje dice, es igual a negación del primero y el segundo. Ah, para este caso será la negación del primero. ¿Quién es el primero? No, Q. Y el segundo se repite. Negación con negación, se elimina, queda Q y P. Y para este caso, igual. Aplicando la negación del primero, negación del primero. ¿Quién es el primero? Todo ello, en la izquierda, negación de él. Y se repite el segundo. P y P. Muy bien. Ya teniendo esto y esto, reemplazamos. Reemplazamos. Ahí está. Reemplazando en lo pedido. Cosa que en vez de esto, U y P. Ahí está. U y P. Y en vez de esto, P y P. Muy bien. Por conmutatividad, ahí está. U y P es lo mismo que P y P. Cosa que, mira, él es igual a las paredes de esta casa. Son iguales. Aplicando la regla al asterisco, porque hemos descubierto que es el primero o la negación del segundo. El primero o la negación del segundo. Ahí está. Pero esto es igual a esto. Ah, mira, esto de acá se parece o no a la ley del complemento. Sí. Pero o no, que es siempre verdadero. O sea, que esta expresión, por la ley del complemento, resulta verdadero. Pero para que lo veas mejor, lo puedo cambiar de variable. A este es R, cosa que da igual a R. Cosa que sería no R. R o no R, ley del complemento. Siempre resulta verdadero. Siempre es verdadero. Cosa que al simplificar todo esto, resulta verdadero. Hay clave. De hecho que la A no es. Ah, mira, acá está la ley del complemento. Esto es verdadero. Ah, y esta. Tenías que darte cuenta que por la ley del complemento, esto de acá es equivalente o siempre resulta verdadero. Cosa que esa sería la clave correcta.